Otro que cayó en la trampa, Japón, está a puertas de meterse en un pleito que no fue invitado. No es un déjà vu, pero la nación asiática ha iniciado un plan para convertirse en el eje de cazabombarderos de última generación, en un pacto al que Italia y Reino Unido ya se unieron. ¿Es el conflicto en Europa el motivo? ¿Es el objetivo? Aseguran un conocido medio surcoreano que 2030 es la meta para que Japón llegue armado hasta los dientes, y sus socios también, China, Rusia, Irán. ¿Cuál es el objetivo de Japón en su obsesión militar? Desde Tokio piden no hacer mucho eco de esto. Dicen que es simplemente una actualización. Solo somos colaboradores de la OTAN, aseguran. Sin embargo, ya desde Moscú y Pekín los acaban de incluir en su lista. Mejor prevenidos, dicen. Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande En el corazón de Japón, tierra del sol naciente, se está escribiendo un nuevo capítulo en su historia. La élite gobernante ha decidido reescribir los sagrados tres principios que dictaban el destino de su maquinaria de defensa hacia el exterior. Mientras las ondas de esta decisión reverberan, una voz desde Rusia nos llega, anunciando que Tokio ha elevado la creación de una industria armamentística avanzada a la cúspide de sus prioridades. El cambio de rumbo ha sacudido a propios y extraños, marcando el fin de una era en la que Tokio se mantenía en un estricto corredor de colaboración defensiva, limitado a naciones hermanas en el arte de forjar armas. Este nuevo amanecer presagia un futuro donde las fronteras de la cooperación militar se expanden más allá de lo conocido. Las restricciones se mantienen, pero solo abarca un selecto arsenal y equipos específicos, destacando entre las ambiciones de Tokio. Se perfila la creación de una flota de cazabombarderos de élite, marcando la quinta y sexta generación que ahora podrían surcar los cielos internacionales. Bajo la bandera de la venta global, según lo decreta la visión gubernamental actual. La trama se complica con el telón de fondo de la guerra en Ucrania, que curiosamente ha servido de catalizador para que Japón reforme su legislación militar con sorprendente agilidad. Un susurro desde la penumbra de la diplomacia japonesa hacia el periódico surcoreano John Ang y el Libo revela cómo esta crisis global ha abierto puertas inesperadas para Tokio. En una alianza que atraviesa continentes, Japón se une a Italia y al Reino Unido en un pacto para el futuro. Juntos, se han propuesto forjar una nueva generación de cazas para el 2030, aviones que prometen igualar a los titanes del aire mundial. Este esfuerzo conjunto es ahora el faro que guía el camino hacia el rearme japonés y sus aspiraciones exportadoras de armamento que según narra la voz coreana. La agencia AP ha levantado la voz, marcando este acto como un desvío del camino de paz que Japón ha transitado por tanto tiempo. La reforma no solo es un cambio de política, sino un avance hacia nuevas fronteras en la transferencia de tecnología militar y equipos. Una señal de que Japón avanza con determinación hacia un horizonte beligerante. En el epicentro de este terremoto político, Yoshimasa Hayashi, ministro de Asuntos Exteriores japonés, defiende la necesidad de estos cambios ante un escenario regional tempestuoso. Sin embargo, insiste en que el alma pacifista de Japón permanece intacta, un faro de esperanza en medio de las sombrías aguas de la incertidumbre geopolítica. Pero detrás de este rearme se esconde una verdad inquietante. El gigante chino, percibido por Occidente como una amenaza latente que oscurece el futuro no solo de Japón, sino de toda la región. En el ajedrez geopolítico Japón se ve como el alfil adelantado de Occidente, listo para confrontar a China, en una partida donde el equilibrio de poder está en juego. Desde la página del Tokio News se ha desvelado un futuro en el que 15 naciones, previamente aliadas en defensa con Japón, recibirán dotaciones de armamento en virtud de la nueva legislación. Entre estos países se encuentran actores claves del tablero geopolítico asiático, tales como Australia, Filipinas e India, todos ellos en la delicada danza de poder frente a China. Este movimiento no es solo una extensión de amistad, es una estrategia calculada en el ajedrez de la supremacía regional. Sin embargo, este ajedrez no espera por el sonido de la campana. La partida ha comenzado hace tiempo. Japón, en un ejercicio de diplomacia y fuerza, ha venido tejiendo la red de su influencia en el subcontinente indio, abriendo camino en el mayor mercado armamentístico del mundo. La Quad, un cuarteto de naciones comprometidas con la seguridad y prosperidad del Indo-Pacífico, ha sido el pincel con el que Tokio ha pintado su visión de cooperación y fuerza. Dentro de esta alianza cuadrilátera, la cooperación estratégica 2 más 2 ha florecido, sembrando las semillas de un comercio armamentístico entre la India y Japón que parece desafiar y al mismo tiempo respetar las propias reglas niponas sobre la materia. Este delicado equilibrio reporta Tokio News. Es testimonio de una diplomacia que baila hábilmente al borde de la espada. En un mundo donde las corrientes de poder se entrecruzan y chocan, la competencia estratégica entre Estados Unidos y China abre una ventana de oportunidad para la industria defensiva japonesa. El John Ang Libo señala cómo el retraso estadounidense en producción naval y de municiones, exacerbado por la crisis en Europa del Este, podría ser el viento que necesitan las velas de Tokio para avanzar. Con una mirada fija en el horizonte, Tokio se ha propuesto una meta audaz, destinar el 2% de su PIB a la defensa para el año 2027. Este compromiso alineado con las directrices de la OTAN es una declaración de intenciones. Japón no solo abre sus puertas a la alianza occidental, sino que se erige como bastión de resistencia frente a la creciente influencia de China. La preocupación se hace eco en las palabras del teniente coronel Masatoshi Tanaka, quien ante la BBC ha dibujado un panorama inquietante. Un cielo ensombrecido por drones, bombarderos y aviones de reconocimiento chinos. Estamos muy nerviosos, admite, revelando la tensión que vibra bajo la superficie de calma. El 20 de marzo, el mar de China fue escenario de un encuentro que encendió las alarmas. Embarcaciones de guardia costera china, en una maniobra audaz, se aventuraron cerca de la isla de Shankaku, piedra angular de una disputa marítima que desafía la paciencia y la diplomacia entre las dos naciones. Este episodio no es más que la chispa en un polvorín de rivalidad y reivindicaciones históricas. Rompiendo el silencio, Japón ha levantado la voz contra los acuerdos que pretenden definir el destino de Taiwán, al margen de su voluntad. Con la apertura de una oficina de comercio en Taipei, Japón desafía abiertamente las pretensiones chinas, según Infobai, en un gesto que Beijing no ha tardado en condenar, agitando aún más las aguas de un conflicto latente. En un acto de fuerza que reverbera a través del mar, China ha levantado un muro invisible contra los productos del mar niponés, una decisión marcada por la sombra de Fukushima. Con un decreto que resuena con la dureza del acero, ha excluido los productos marinos japoneses de su mercado, citando la preocupación por líquidos tóxicos vertidos en el océano. Esta medida, reportada por CGTN, es un eco de las tensiones que yacen profundas en el corazón de Asia. Japón, en respuesta, ha llevado su queja ante la arena global de la Organización Mundial del Comercio, desafiando la legalidad de la acción china. A través de Tokio News, se ha expresado la inquietud de Tokio, señalando cómo estas medidas no solo enturbian las aguas comerciales, sino que siembran la incertidumbre en el dinámico tejido del Asia-Pacífico. En un giro hacia la fortificación, Japón se prepara para una transformación radical de su estructura militar, según revela Escudo Digital. Con la mira puesta en contener y disuadir a Pekín, Tokio planea inyectar 50 mil millones de dólares en su ejército hasta el amanecer del 2030. Esta ambiciosa inyección de recursos es el reflejo de una estrategia diseñada para mantener a raya la sombra que se cirne sobre y desde el continente. En este nuevo capítulo de Alianzas y Tensiones, Japón emerge como el pivote sobre el que gira la política de Washington en el lejano oriente. Se vislumbra como el gran unificador de intereses diversos, pero con un enemigo común delineado claramente en el horizonte, China. Este es un juego de ajedrez donde las piezas incluyen a naciones como Australia, Filipinas e incluso la compleja relación con Corea del Sur. Escudo Digital señala como las recientes contiendas en Europa del Este han expuesto las vulnerabilidades de Estados Unidos en sostener un conflicto prolongado. Este escenario se complica aún más con la incertidumbre política interna y las fluctuaciones en la cooperación militar que podrían derivarse de un cambio en la Casa Blanca. Desde el corazón de Pekín, un mensaje de cautela ha sido enviado. La diplomacia china apela a un diálogo bilateral directo, instando a Japón a reconsiderar su apoyo a Taiwán. Este llamado busca navegar las aguas turbulentas de la geopolítica sin la interferencia de terceros, en un intento por mantener encendida la lámpara de la cooperación. Sin embargo, Escudo Digital apunta a una realidad demográfica ineludible, que pone a Japón en una posición delicada. El envejecimiento de su población contrasta agudamente con la robustez numérica de China. En esta ecuación, el volumen de efectivo se convierte en un factor crítico, destacando una ventaja que Pekín no ha dudado en capitalizar. En este tablero global, Estados Unidos busca reforzar a Japón como un bastión contra la expansión china. A pesar de estos esfuerzos, la paradoja se revela cruda y sin filtros. En un hipotético enfrentamiento directo, la balanza de poder se inclina de manera abrumadora hacia Pekín. Esta es la inquietante paradoja con la que Washington debe lidiar. Un juego de estrategia donde la fuerza bruta y la astucia se entrelazan en la sombra de gigantes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria La Patria Grande